La Comisión Investigadora sobre Inteligencia y Crimen Organizado ha finalizado su trabajo, ya votó lo que es el informe de propuestas y conclusiones. Y para hablar acerca de este trabajo legislativo, tomamos contacto con el diputado Miguel Ángel Becker. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista, Karen, y estoy disponible para contestar las preguntas necesarias. Diputado, queremos saber los alcances que tiene este informe. Ustedes han hecho un trabajo importante de meses para tener finalmente estas conclusiones y propuestas. Tengo entendido que de acuerdo al informe que ustedes elaboraron, la migración irregular ha potenciado el crimen organizado. Me gustaría que nos contara acerca de eso. Sí, según nuestro análisis y en el informe final que pudimos aprobar con una amplia mayoría, cinco votos a dos. En este informe nosotros planteamos, después de todas las entrevistas que tuvimos con, tanto con gente de Venezuela, incluso que pudieron venir aquí la señora Huerequena Gutiérrez, y también con todos los agentes de inteligencia de la Policía de Investigaciones de Carabineros y las entrevistas que tuvimos con la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, podemos concluir que efectivamente el ingreso de personas en forma absolutamente desordenada, desbordada, sin ningún tipo de control, ha significado una situación de riesgo para nuestro país. Porque así como llega gente que es buena en general, también llega gente que no viene precisamente a aportar al país, sino que vienen a delinquir. Y en ese aspecto creo que aquí hubo una infiltración por parte de medios del dictador Nicolás Maduro, que ingresaron al país en forma clandestina y posterior al secuestro, tortura y asesinato del teniente Ronald Ojea, abandonaron el país también en forma clandestina. Eso realmente deja mucho que desear. Y por eso que tenemos alrededor de 15 propuestas que nosotros vamos a hacer llegar este documento al señor Presidente de la República, al Ministerio del Interior y también a las policías de investigaciones y carabineros de Chile, de manera que se puedan tomar algunas de las medidas que nosotros proponemos en este documento. Diputado, dentro de lo que se puede contar en relación al secuestro y homicidio, usted lo señalaba del teniente venezolano Ronald Ojea, ¿cuáles son los aspectos que usted podría destacar del informe con respecto a este punto, que digamos es uno de los esenciales dentro de lo que tiene que ver con el origen de esta comisión, justamente? Claro, el origen de la comisión parte a propósito del cruel asesinato del teniente Ronald Ojea, del ingreso que hicieron a su domicilio, supuestamente con una protección de parte de Chile. Entonces eso es lo que a nosotros también nos preocupa. Si nosotros le dimos un asilo político a propósito que él, lo estaban siguiendo políticamente la dictadura de Maduro, nosotros no podemos darnos el lujo de que alguien lo vayan, lo tomen en su departamento, lo saquen y lo asesinen. Eso realmente es un tema que nos debe llamar la atención y nos debe realmente poner a trabajar. Aquí hubo una clara intervención del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, como todos sabemos, actúa a nivel internacional ya con agentes de Maduro en distintos lugares del mundo y también en nuestro país. La forma de actuar, me refiero que se disfrazaron de policía de investigaciones, llegan a la madrugada, 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, sacan al teniente Ronald Ojea semidesnudos. Actuaron a cubierto, yo no sé si con o no la participación del conserje en el edificio, pero eso me imagino que se estará investigando. Pero al final hacen la acción y abandonan el país. Y aquí hay un claro trabajo también. Aquí está el señor Tarek Alcimani, que está involucrado en esto. Él era parte de la gobernación de Aragua, donde trabajaba una de las personas las cuales hoy día están con orden de aprehensión internacional. Y también hoy es el vicepresidente de la República de Venezuela. Entonces, hay una directa participación. También el señor Tarek, que alcance el nombre también, Tarek Saab, que es el fiscal, también trabajan todos en una misma línea con el dictador Maduro y esto hace que el país sea realmente un mal ejemplo de administración. No hay separación de los poderes del Estado. Y en ese sentido creo que hay una franca acción de parte de Venezuela y que la vino a hacer a nuestro país. Eso es lo que hoy día tenemos que poner mucho énfasis. Y también en ese sentido van algunas de nuestras sugerencias. Diputado, avancemos a lo que tiene que ver con las responsabilidades. En ese marco y de acuerdo al informe, claro, que ustedes realizan, ¿cuáles serían las responsabilidades del gobierno en lo que tiene que ver con esta materia? Bueno, yo creo que el gobierno, primero, hay un tema de la inmigración absolutamente descontrolada. Y aquí también lo planteamos nosotros directamente, la dependencia del director de inmigraciones. El señor Tarek era el que encabezaba las marchas en contra del presidente Piñera cuando el presidente Piñera quería parar este ingreso descontrolado de inmigrantes. El señor Tarek, yo lo mostré en unas sesiones, andaba con unas fotos, con unas pancartas en la vía pública, promoviendo el ingreso absolutamente descontrolado de personas hasta nuestro país. Y el presidente Boric, yo, en mi opinión, con todo cuidado a su excelencia, el presidente de la República, yo creo que cometió un error de nombrar precisamente al señor Tarek como parte de la, como director de inmigraciones, porque él lo que quiere es precisamente, él fomenta la migración, la inmigración. Entonces, esto es lo que está ocurriendo hoy día, es gravísimo, porque hoy día están, hoy, hoy ingresaron 200 o 300 personas más a través de Bolivia a nuestro país. Y como Bolivia no acepta que los devolvamos a Bolivia, las personas tienen que definitivamente quedarse en Chile. Y después, para sacarlos del país, existen todas unas trabas que nos hemos puesto nosotros mismos para que estas personas abandonen el país. Pueden cometer un ilícito, pueden cometer distintas cosas, pero en definitiva nosotros aquí nos ponemos trabas para poder sacarlos de Chile. Yo creo que mientras esté el señor Tarek en la dirección de inmigración, yo creo que esto va a seguir igual o peor. Ahora bien, lo que ocurrió el domingo 28 de julio, las elecciones fraudulentas de Venezuela, yo llamé el lunes temprano en la mañana al director de inmigración y le dije, esto viene una nueva ola de inmigración, viene una nueva ola y esto hay que pararlo oportunamente. Si Bolivia permite que a través de su territorio pasen personas que van directamente a ingresar a nuestro país, Bolivia se tiene que hacer responsable de esas personas. Nosotros no podemos dejarlas centrar, porque lo que ocurre aquí hay toda una ideología de la migración, del derecho a migrar. Yo creo que primero está el derecho de los países a controlar quiénes van a ingresar hasta los respectivos países. Nadie acepta a cualquier persona. Yo en mi casa al menos no acepto que ingrese cualquier persona sin que yo la conozca y sobre todo si sé que muchas de las personas que eventualmente pueden ingresar a Chile pueden ser delincuentes tan feroces como los del tren de Aragua, los tinitarios, los boldos y otros que han estado actuando en Chile con toda tranquilidad. Yo me alegro sí que este último tiempo el carabinero y la policía de investigaciones haya estado haciendo algunas gestiones que está permitiendo detener a muchos de ellos. Diputado, claro, se trata de un tema que es bastante complejo, un tema amplio, que tiene distintas aristas. Y ya para comenzar a finalizar, consultarle acerca de, además de mejorar lo que tiene que ver con el resguardo de la frontera y que se propone en el informe, ¿qué otras recomendaciones de las que ustedes realizaron destacaría, diputado, para tener más o menos un marco de lo que va a ser finalmente aquello que se va a presentar a la sala? Nosotros también, por ejemplo, en las conversaciones con Gendarmería establecimos que debemos separar a los delincuentes que son estos verdaderos terroristas que están actuando en el país. Pero tenemos una mala experiencia, teníamos 50 delincuentes en una cárcel especial, se pusieron a romper todo y al final terminamos sacando a 25 para otro lado. Ahora, su excelencia, el presidente de la República, dijo que la solución a los 20 muertos que tuvimos durante un fin de semana era construir una cárcel. Pero lo que no sabe el presidente, no sabe el presidente que nos vamos a demorar 4, 6, 8 años en construir una cárcel. Entonces, no va por ahí la solución, hay que tomar medidas ahora, ahora, de control de la frontera. Y este control de la frontera no basta con este sistema electrónico que se quiere implementar. Tenemos que cerrar la frontera. Y yo he propuesto, aunque no es una medida que está en el documento, pero lo he propuesto y tampoco es muy bien recibida por mucho, es que se tienen que volver a poner los campos minados. Y se tienen que señalizar adecuadamente de manera de evitar que las personas pasen por esos sectores. Pero nosotros tenemos una frontera demasiado extensa con Bolivia y Bolivia hoy día está pretendiendo. Bolivia reconoció el triunfo de Maduro el día domingo en la noche, puede ser el extremo, digamos. Y también lo reconoció Corea del Norte, la Unión Soviética y Cuba. Entonces, Bolivia hoy día está dando las facilidades para que más personas se vengan a Chile. Y el dictador Maduro no se da cuenta que ya abandonaron el país 8 millones de personas y ahora probablemente hay otros 8 millones que van a querer abandonar el país a propósito de una pobreza extrema de más del 90%. Esto es la igualdad que promueven todos los partidos comunistas, el Frente Amplio, que también lo hacen aquí en Chile hasta el día de hoy. En las votaciones en contra de la dictadura de Maduro, ellos estaban defendiendo esta dictadura a brazo partido. Entonces, resulta que el diputado Barrera que estaba en Venezuela plantea ayer en una sesión especial y dice que todo está normal en Venezuela, todo está bien en Venezuela. Y nosotros recibimos todos los días información de lo que está ocurriendo en las calles, la gente que está muriendo y en eso tenemos que a nivel internacional poner un atajo a este tema. Diputado Miguel Ángel Becker, quiero agradecerle la gentileza de conversar con nosotros acerca del trabajo de esta Comisión sobre Inteligencia y Crimen Organizado. Nos contó los alcances que tiene el informe y también nos entregó sus observaciones personales en relación a todo este tema que abarca una materia que es tan compleja. Diputado, le reitero los agradecimientos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.